Tenemos que seguir hablando de libros. La semana pasada hablábamos de una novela que hoy les vamos a presentar de la mano de su autora y de su editor. Enseguida se van a sentar en la mesa con nosotros y hablábamos precisamente con nuestra directora de los Viernes, Loreto, de la esclavitud de la belleza, que es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Recuerdas que veíamos esas fotos de personas conocidas en todo el mundo? Que bueno, que han quedado, digamos, no del todo naturales. Estamos viendo a Cher mientras se van sentando con nosotros en la mesa. Ahí se nos dividió la opinión porque tú decías que muy mal y yo decía que bastante bien, también te lo digo. Bueno, ahí está Isabel Preissler. Es igual que Chabeli. Era, era. Era igual que Chabeli. Ahora no se parece en nada. Ahora no sabemos a qué se parece. Bueno, a mí se me ocurre alguna cosa, pero no lo voy a decir. Te voy a decir, ahí está la prueba en la que dentro de las operaciones estéticas hay algunas que tienen, creo que más riesgo que otras. Creo que la nariz, normalmente se suele decir que la nariz es complicado de operar porque marca mucho la personalidad que tenemos a cada uno, nos diferencia y también, pues oye, creo que es tal. Y hemos visto que luego también si se hace mal, se hace muy mal. O sea, que creo que hay todo tipo de operaciones con su distinto nivel de riesgo. Te está dando la risa porque es que Laura ve estas fotos y le da la risa porque se acuerda del día del linda evangelista. No, es que aparte me estaban dando la risa porque se estaban sentando nuestros invitados y yo tenía que contarle a usted algo interesante y de repente me vi en el papel de tener que hablar de experta de la belleza estética. Y ahí no te he podido ayudar mucho. Lo has hecho muy bien. Eso es bueno porque eso significa que habla genial de la naturalidad de esta belleza. Beatriz Manjón, autora de Una vez fui bella, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué placer conocerte. Igualmente, rodeada de belleza. Con todo lo que hemos oído hablar de ti. Rodeada de belleza. Y Julio Llorente, bienvenido. Te incluyo, ¿eh? Rodeada de belleza. Hombre, claro, claro. O sea, Julio. Y enseguida va a venir a poner la guinda Paloma Guardia. Hablando de belleza también, pero también en... Desde luego. Beatriz, autora de Una vez fui bella, decíamos, nos trae el libro Paloma enseguida. Julio lo tiene también ahí. Una de las novedades de Ediciones Monóculo para este año. Aquí que lo vean bien los espectadores. Por cierto, alguien de esta mesa también tiene un libro publicado con Ediciones Monóculo. Yo tengo un libro publicado con Ediciones Monóculo. Y no es la hora de ir yo. Por desgracia, no me rompas el corazón así, ¿sabes? No, no, hemos dicho que no lo vayas a publicar. Ah, bueno, bueno. Hemos dicho que todavía no lo tienes. Y Julio diciendo, por favor, no me metas en esos jardines. No, Julio ya va a hablar luego con Loreto. Es que se me avería el correo electrónico. Bueno, no sé por dónde empezar, Beatriz, porque me surgen demasiadas preguntas. La primera, ¿cómo convenciste a Julio? He desayunado poco, ¿eh? No, demasiadas preguntas, por favor. ¿Cómo convenciste a Julio Llorente, que se la citan suyo, para publicar un libro que habla de sexo a veces? Bueno, soy muy mala convenciendo, así que gracias a Dios fue él el que se puso en contacto conmigo. Y me preguntó si tenía algo publicado, algo escrito, perdón, porque en mi perfil de Twitter ponía que era coleccionista de rechazos editoriales, entonces le... Pero no era verdad. Sí, era verdad. ¿Era verdad? He tenido unos cuantos rechazos. Ay, yo siempre pensé que no. Sí, de todas maneras, no hay que tener prisa por publicar, ¿no? Yo creo que los escritores... Hay que esperar al editor adecuado. Los escritores tenemos toda la muerte por delante para que nos publiquen, ¿no? Entonces no hay que ser... Yo creo que ser escritora, o sea, en este sentido los rechazos como escritora son un poco parecidos a los rechazos en el amor. Uno no sabe del amor si no lo han rechazado realmente, ¿no? Es que eso te quería decir yo. El problema es que no sabes por qué te rechazan, o a veces ni siquiera te contestan, porque si te rechazan y te contestan y te dicen, yo creo que a esta novela le falta esto, o le sobra esto u otro, o tienes que ir por aquí, pero no te dan ninguna explicación, ¿no? Entonces te dicen que no tiene nada que ver con el estilo ni con cómo está escrito, sino que no está, digamos, que no casa con el catálogo que ellos tienen. No eres tú, soy yo, ¿no? Exactamente, es eso. Es un horror. Pero yo quería llegar al asunto del amor porque para mí la novela que a priori habla de la belleza, en realidad de lo que hablo es del amor. Hay almas muy solitarias y realmente lo cifran todo en la belleza porque temen ser rechazadas, ¿no? Entonces al final es una competición con el tiempo para que esos amores que tienen sean siempre amores en contrapicado, ¿no? Que miren a la otra persona con admiración. Pero estas mujeres que protagonizan tu libro, que al final conforman casi una personalidad de una sola, lo que buscan es que sus hombres las sigan aceptando cuando va pasando el tiempo. Sí, pero al final es una cuestión de aceptamiento propio. Es decir, nadie te puede aceptar si tú no te aceptas, ¿no? Eso es cierto. Al final son ellas las que se ven minusvaloradas. No es la otra persona la que las minusvalora. Bueno, hay una protagonista que sí que está un poco arrinconada, ¿no? Pero en el caso de la otra, no. Es una cuestión suya de percepción, ¿no? De cómo el tiempo al final es ir cediendo protagonismo y esa sensación le provoca mucha angustia. Y creo que la angustia nace también, ya no solo de un miedo porque dejas de competir con tu versión más joven. Empiezas a competir con todas esas mujeres a las que encuentras más jóvenes que tú. El problema es que con los años no nos miramos al espejo, ¿no? Es el espejo el que nos mira, como buscando aquello que solíamos ser. Entonces el problema está en que sentimos esa presión del espejo como si nos dijera, oye, que tú eras otra cosa. Y esa competición es durísima. El tiempo tiene todas las de ganas. Y pasa mucho cuando tienes hijos, ¿no? Que de repente te reencuentras con el espejo porque te has pasado con los ojos ocupados en ellos mucho tiempo. Y cuando de repente levantas la mirada es complicado. Por eso yo solo tengo gatos. Yo ya me metí en gatos. Paloma Guardia, bienvenida. Buenos días. ¿Tienes gatos? Buenos días, Paloma. Yo no tuve perro. Ah, como yo. Y por este momento tampoco tengo perro. Bueno, los perros tampoco te quitan de mirar al espejo. Pero es verdad que luego cuando los miras a ellos es verdad que luego te encuentras con esa crisis. Pero también ves una parte bonita en ellos y es una maravilla. Paloma tiene muchas preguntas que también está como yo leyendo la novela. Sí. Yo te quería preguntar, Beatriz, sobre todo, ¿hasta dónde están dispuestas a llegar estas mujeres de la novela? Para que no se pueda decir de ellas que una vez fueron jóvenes, sino que se siga diciendo, o sea, fueron jóvenes, fueron bellas, sino que se siga diciendo que todavía lo son y que siempre lo van a ser. ¿Hasta dónde van a llegar para conseguirlo? Sin destripar demasiado, están dispuestas a todo, ¿no? Están dispuestas a renunciar a todo lo que verdaderamente importa. El amor, la amistad, la familia. Y cada vez más gente está acudiendo, bueno, está realizándose retoques estéticos, porque antes es verdad que solamente era como ciertos famosos, cierta gente que tenía X dinero, pero ahora cada vez se hace, pues, todo el mundo puede acceder, es más accesible. Entonces, ¿cada vez más gente está realizándose esos retoques estéticos? Según los últimos datos, uno de cada cuatro españoles se ha sometido a algún retoque estético y cada vez se empieza más joven. Antes era a los 35 y ahora es a los 20 años. Entonces, estamos hablando de personas que todavía no están formadas, que no tienen nada envejecido, ¿no? ¿Qué problema hay? Que se ven todo el tiempo reflejados en los móviles, con filtros. Entonces, a lo mejor van al médico estético y le dicen, yo quiero estar así, de esta manera. Y no existe. No hay tratamiento estético para que tú te veas con todos esos filtros que te hacen desaparecer de alguna manera. Nos quedan pocos minutos. Yo no quiero despedir a Beatriz sin un comentario del editor, que ha estado ahí muy respetuoso cuando he dicho lo de él. Pero un comentario sobre el libro. Sobre por qué te gustó el libro, claro. El libro, bueno... De algo picante. No, eso no me arreglo. Eso sabes que no va a pasar. Si quieren comentarios picantes, que lean el libro. No. A mí me fascina la escritura de Beatriz. Es una escritura muy ingeniosa. Quien haya leído el libro, vosotros que lo habéis leído, veréis que está lleno de frases redondas, de juegos de palabras, que si uno se lo propone del libro saca 200 o 300 aforismos, sentencias breves. Y la conocí por Twitter. O sea, me encontré una vez un artículo suyo y empecé a leer algunos más. De ahí fui a su perfil y me encontré con la frase de coleccionista de rechazos editoriales. Entonces digo, bueno, pues sí. Igual todavía no hay una editorial que le haya dicho que sí y voy a probar suerte. Con la idea de publicar una recopilación de sus artículos. Me dijo que tenía dos novelas por publicar. Ah, o sea que después viene otra. Sí, sí, sí. El año que viene otra. Ah, bueno. Contra ataco. No he tenido suficiente. Y aquí os esperaremos. Pero me dicen desde Control que se han quedado con ganas de saber más. Yo me he quedado con ganas de que bajase Pedro Fernández de Marvadillo, que está apasionado con la novela. Pero por motivos evidentes de espacio ella no podía venir Pedro. Pero, Beatriz, en cuanto vuelvas a Madrid, aquí te esperamos para seguir charlando. Ya la habremos terminado. Laura Paloma y yo, que estamos como por la mitad aproximadamente. Nunca destriparemos el final, pero sí les contaremos más detalles de una vez fui bella. Julio, Beatriz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Paloma, Gonzalo, gracias. Nosotras volvemos el lunes a las 11 en punto. Ya lo saben. Feliz fin de semana.